La Dignidad del Hombre Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos, el menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes, y unos días después se fue a un país lejano, allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande, y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó, y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio, y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello, y lo besó. Entonces, el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo, y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo, y mátenlo. Comamos, y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto, Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, Oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos, Y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, Tu hermano ha regresado a casa, Y tu padre mandó matar el ternero gordo, Por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó, Y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. Pero él le contestó, Hace tantos años que te sirvo, Sin haber desobedecido jamás, Ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito, Para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, Que se ha gastado tu dinero con prostitutas, ¿Haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo, Hijo, Tú estás siempre conmigo, Y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, Puesto que tu hermano estaba muerto, Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, Y ha sido encontrado. Queridos hermanos, Esta es palabra de Dios. Damos inicio a este programa, La Dignidad del Hombre, Leyendo esta bendita palabra de Dios, Que nos ilustra, Y de lo cual iremos hablando, No solo esta noche, Yo considero algunos cuatro o cinco, Dominguitos, Que vamos a estar platicando, Haciendo oración, Entendiendo, Esta parábola del Hijo Pródigo. Es lo que acabamos de leer, El Evangelio de Lucas, En el capítulo quince, Versos del once, Hasta el treinta y dos, La parábola del Hijo Pródigo. ¿Y por qué hemos querido hablar, De la parábola del Hijo Pródigo? Bueno, Este programa se llama, La Dignidad del Hombre, Al cual les doy, La más cordial de las bienvenidas, Mi nombre es Javier Moriel, Que bueno que están con nosotros. Quiero decirles, Que, El Evangelio, Los Evangelios, Tienen bastantes parábolas, Hay quienes dicen que tantas, Hay quienes dicen que menos, Pero hay tres parábolas, Que nos hablan, Del amor de Dios. Una es la parábola, De la oveja perdida, ¿Quién no ha escuchado, La parábola de la oveja perdida? ¿Quién no ha oído hablar, De aquella oveja, Que se perdió, Y que el pastor, Dejó las noventa y nueve, Fue por ella, La encuentra, La limpia, La cura, La abraza, La carga, El amor de Dios, Ahí, Nos ilustra, En esa parábola, Se nos ilustra, Perdón, En esa parábola, Hay otra parábola, A lo mejor, No tan conocida, No tan fuerte, Pero también nos habla del amor, La moneda perdida, La oveja perdida, Y la moneda perdida, Y esta, Para mí, Es la más hermosa, De las parábolas, Dichas por Jesucristo, La más hermosa, De las parábolas, Dichas por Jesucristo, Que nos ilustra, Y que nos quiere dar a entender, Y que inició así, Jesús continuó, Es Jesús mismo, El que nos está hablando, ¿Y por qué es la más hermosa, De las parábolas? Podemos decir, Que todas las parábolas, Todas las parábolas, Contadas por Jesús, Que conocemos en el Evangelio, Son hermosas, Perenemente hermosas, Que no se termina su hermosura, Son hermosas, ¿Por qué? Porque a través de ellas, Tenemos acceso, A lo que constituye, El corazón del Evangelio, Del reino que él proclamó, Más aún, Tenemos acceso, Al secreto, Al misterio, Del mismo Jesús, ¿Cómo es esto? Con una sencillez, Con una fuerza insuperable, Cada una de las parábolas, Nos revela, De una manera, Muy particular, Algunos de los aspectos, De esa noticia, Tan maravillosa, Y tan hermosa, Del amor de Dios, De la misericordia de Dios, De la ternura de Dios, Y de la ternura también, Con la que Dios, Nuestro Padre, Nos ama a todos, A cada uno de sus hijos, E hijas, Las parábolas de Jesús, Las palabras de Jesús, En las parábolas de Jesús, Nos hablan, Directamente al corazón, Nos conmueven, Porque nacieron, Del corazón, Del verbo eterno, De Dios, Porque nacieron, De Jesús mismo, Que asumió, Nuestra condición humana, Y puso, Su tienda, Podemos decirlo así, En medio de las nuestras, Hoy, Estaba, Escuchando por ahí, La historia de un santo, El que yo le digo, El santo de mi devoción, San José María Escribá de Balaguer, Y, Una de las personas, Que allí hablaba, Decía que, José María Escribá de Balaguer, Pudo, Plasmar, A través de su espiritualidad, Y sus escritos, A través de toda la obra, Del Opus Dei, Pudo plasmar, La relación, De Dios divino, Con nosotros los humanos, Dios haciéndose humano, Y nosotros, De una manera humanos, Tendiéndonos a hacernos divinos, ¿No? Ese, Es una, Ascética muy complicada, Tal vez, Y es algo que logra, Alguien con una espiritualidad, Un humano, Un santo, O que hoy es santo, José María Escribá de Balaguer, Imagínense ustedes, La mística, Y la espiritualidad, De las parábolas de Jesús, Mucho más grande, Que cualquier hermoso libro, Que hayamos leído, La imitación de Cristo, Ascética meditada, El libro que sea, Que haya pasado por sus manos, Jesús, Aproximación histórica, Que se yo, Libros hermosos, El propio camino, Surco y Forja, De José María Escribá de Balaguer, Conversaciones con Dios, Es Cristo que pasa, Libros hermosos, Hermosísimos, La vida de San Ignacio de Loyola, Vida breve, Recopilación de los jesuitas, Libros hermosos, Que nos pueden transmitir algo, Que nos pueden conectar, Vamos a ponerlo así, Con el mismo Dios, Han logrado esto, Libros escritos por humanos, Inspirados obviamente, Por el Espíritu Santo, Con más razón, Lo que estamos diciendo, De las parábolas de Jesús, Las parábolas nos ilustran, Nos hablan al corazón, Nos conmueven, Porque nacieron del propio corazón, Del Emanuel, Del Dios con nosotros, Que vivió nuestra vida, Hermoso, Vivió nuestra vida, Y murió nuestra muerte, Para darnos su vida, Y a través de esa entrega, La comunión eterna, Que tenemos, Con nuestro buen Dios, Con el Dios de amor, Con el Dios de misericordia, Nacieron estas parábolas, Del corazón de nuestro Salvador, Si, De ese, Que nos amó hasta la muerte, Que nos amó hasta el extremo, Aceptando por nosotros, Una muerte, Y una muerte de cruz, Nos dice la propia palabra, Nacieron del corazón de Dios, Estas parábolas, Todas las parábolas, Entonces deben de germinar, Deben de florecer, Así como las plantas, Así como los duraznitos, Y las manzanas, Germinan, Florecen, Para dar fruto, Así y de esa misma manera, Estas parábolas, Deben de germinar, Deben de florecer, Y dar fruto, En nuestros corazones, Cualquier estación del año, Cualquier día que leemos, Esta bendita palabra de Dios, La verdad, Es que esta parábola, Especialmente esta del hijo pródigo, Podemos sacarle mucho, Podemos sacarle mucho provecho, Obviamente, Mucho jugo, Por supuesto, Porque es algo que, Que nos habla, De esa relación maravillosa, Del amor de Dios, Y nos plantea, A dos personas humanas, Al hijo pródigo, Y al hijo mayor, Cual de los dos será mejor, Cual de los dos, Tiene la razón, Aquel que ha regresado, A la casa de su padre, Aquel que, Que después de una vida, Despilfarro, Que una vida de, De locura, Que de una vida, Tremenda vida, Regresa, Dice, Que dice, La palabra de Dios, Que está pensando, Aquel que está comiendo, Que está viviendo sin comer, Que está viviendo entre cerdos, Y dice, Como desearía comerme, Estas bellotas, Como desearía comerme, Esta comida, Asquerosa, Que así huele, Porque los cerdos, No tienen la precaución, De cuidarlo, Como me gustaría, Pues que tengo que hacer, Me levantaré, Me levantaré, Dice la parábola, Esta es una invitación, Primordialmente, Para nosotros, El amor de Dios, Es inamovible, Es inconmovible, El amor de Dios, Es eterno, El amor de Dios, No se termina, No se marchita, No se apaga, Siempre está ahí, Nosotros debemos entender, A través de estas parábolas, De esta precisamente, Que estamos leyendo, Del hijo pródigo, Que nace, Del propio corazón de Jesús, Debemos entender, Que el amor de Dios, Es para mí, Y es para ti, Pero vamos a seguir hablando, Después de que regresemos, De un breve corte, No le cambie, No le mueva, Y no se duerma, Estamos aquí, En Coinonía Radio, De todas las criaturas visibles, Solo el hombre, Es capaz de conocer, Y amar a su creador, Es la única criatura, En la tierra, A la que Dios ha amado, Por sí misma, Después de este corte, Volvemos a, Dignidad, Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, La multitud de los fieles, Tenía un solo corazón, Y una sola alma, Hechos 4.32, Te esperamos, Los días 13 y 14 de julio, En el Instituto México, A partir de las 9 de la mañana, Habrá talleres, Para jóvenes y adolescentes, De dones y carismas, Del Espíritu Santo, Música, Sanación e intercesión, Predicación, Dirección de asambleas, Y gran concierto, Sábado en la noche, Pide informes, Al 622-8962, Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación, La multitud de los fieles, Tenía un solo corazón, Y una sola alma, Aparta tus boletos ya, Comunidad Coñonía, Invita, Joven, Tú puedes ser sacerdote, El Seminario Diosesano de Tijuana, Te invita a sus preseminarios de verano, Segunda y tercera semana de julio, Mayores informes al 684-2822, Joven, Tú puedes ser sacerdote, Porque en el corazón de mi madre, La iglesia, Yo quiero ser el amor, Estás escuchando Coinonía Radio, Coinonía Radio, Levantando la voz para evangelizar, Solo el hombre está llamado a participar, Por el conocimiento y el amor, En la vida de Dios, Para este fin ha sido creado, Y esta es la razón de su dignidad, Continuamos en, Dignidad del hombre. Ya estamos de regreso queridos hermanos, Y antes de seguir, Quiero mandar algunos saludos, Y un recadito, Me voy a atrever a mandar un recadito por aquí, El recado, Primero, Antes de que se me olvide, Si me está escuchando la señora Irma, Ya se ve a quien me refiero, Perdí su número de teléfono, Si me hace el favor de mandármelo por ahí, En un mensajito, Se lo voy a agradecer, Para contactarla con la persona que habíamos platicado, Señora Irma, Si me escucha, Y si me puede mandar algún mensajito sin texto, Nada más para identificar, Otra vez su número de teléfono, Por favor. Nos habló el señor Antonio Amar, Manda saludar, Manda saludos al programa, Muchas gracias señor Antonio Amar, Y este saludo es muy especial, Y quiero ponerlo así, Muy fuerte y muy claro, Este saludo va hasta Nebraska, En Estados Unidos, El estado de Nebraska, Un lugar que se llama Hastings, En Nebraska, Una persona, Un hermano, Que tengo el gusto de conocerlo por teléfono, Que escucha este programa, La Dignidad del hombre, Juan Estrada, Y Efraín Molina, Que el mundo es muy pequeño, Efraín Molina es mi primo hermano, Y resultaron ser, Este, Amigos, No solo amigos, Son hermanos de una comunidad, Ahí en Hastings, Nebraska, Ellos están en el coro de la Santa Cruz, Mandamos un saludo, A todos los integrantes del coro de la Santa Cruz, En Hastings, Nebraska, Que ven, Y escuchan estos programas, Grabados, Como los suben a YouTube, Ese señor nos hace el favor de descargarlos, Y por ahí, Este, Graba algunos discos, Y los reparte, Bueno, Mandamos un saludo hasta allá, Hasta Hastings, De Nebraska, También a la señora Olivia, Le mandamos un saludo, Aquí es vecina de nosotros, Vive cerquita, Y un saludo muy especial, A doña Tere, Y doña Marta, ¿Quién es doña Tere y doña Marta? Doña Tere es la presidenta, La señora presidenta, Me quito el sombrero, Ante la señora presidenta, Que están ahorita trabajando, Aquí afuera de la parroquia, Están vendiendo unas hamburguesas, Buenísimas, Si usted todavía no ha cenado, Y quiere venirse para acá, Están aquí afuera de la parroquia, La encarnación, Estamos totalmente en vivo, Quiero decirles, Son las nueve con dieciocho de la noche, Entonces ahí están ahorita, Haciendo unas ricas y deliciosas hamburguesas, Diariamente, Están trabajando ahí, Entonces le mandamos un saludo también a doña Tere, Y a la hermana Marta también, Que nos están escuchando, Y por ahí anda Manix, El tremendo Manix también, Bueno, Parece ser que ya son todos los saludos, No, Me falta mi familia, Un saludo a mi esposa, Y a mis hijos, Que por ahí también me hacen el favor, De estar escuchando, Dios les bendiga, Y por ahí nos vemos al ratito en la casa, Estamos hablando de la parábola, Vamos a ponernos serios, Porque estamos hablando, De la parábola, Del hijo pródigo, Y, Tengo un libro, Que estaba leyendo, De un sacerdote jesuita, Que se llama, Álvaro Barreiro, Que nos narra un poquito, De esta parábola, Del hijo pródigo, Nosotros la conocemos como la parábola, Del hijo pródigo, Mi biblia, Versión latinoamérica, Dice, El hijo pródigo, El subtítulo de esta parábola, Pero muchos han querido, Cambiarle el nombre, O lo, Lo plasman de otra manera, Se refieren a ella, Como la parábola, Del padre misericordioso, Y yo creo que es más acertado, Este subtítulo, Del padre misericordioso, Porque, Por lo que veíamos, Podemos encontrarnos, Infinidad de detalles, En la misericordia del padre, Así brevemente, Y luego vamos a ir ahondando, El papá, Está, Ya he compartido esta parábola, Pero, De una manera diferente, Como yo me lo imagino, Al padre misericordioso, Cuando su hijo se va, Como se queda un papá, Cuando su hijo se va, Cuando no sabe, Donde está su hijo, Cuando vive con la incertidumbre, De que estará pasando, Estará vivo, Estará muerto, Donde estará, Estará con bien, Que le pasa, Estará enfermo, Estará sufriendo, La incertidumbre, De un padre, O de una madre también, Póngase en ese lugar, De no saber, Donde está su hijo, Es tremenda, Entonces yo me imagino, Aquel hombre, Que se queda, Cabizbajo, Que se queda, Triste, Que tiene su mirada, Clavada en el piso, Y a veces en el cielo, Con mucha nostalgia, Tal vez con esperanza, Porque no sabe, Que va a pasar, Así yo me lo imagino, No es que así está pasando, Está triste, Está ahí, En su casa, Afuera, Levanta la mirada, Y ve que se viene acercando, Ese hijo, Por el cual, Él no puede dormir, Ese hijo que él está entregando, Diariamente al Señor, En sus oraciones, Así me lo imagino yo, Levanta la mirada, Levanta la mirada, Lo ve, No puede hacer otra cosa, Más que correr, Y desearse a sus brazos, Y dice esta versión, Que lo besó, Y ya lo he dicho, Dicen otras versiones, Lo cubrió de besos, Y dice otra versión de la Biblia, Le dio mil besos, Efusivamente se arroja a sus brazos, Lo quiere tocar, Lo quiere sentir, Quiere saber, Quiere tener la certeza, De que no es un sueño, Quiere sentir, En su corazón, En su latir, Que toca el pecho de su hijo, Quiere sentir ese amor maravilloso por él, Ahí está la misericordia del padre, Ahí está plasmada, Hay un cuadro, Un cuadro que pintó, Un pintor muy famoso, Que se llama Rembrandt, ¿Verdad? Que seguramente, Hemos escuchado de él, Es un cuadro hermoso, Un cuadro hermoso, Donde, Es un hombre, Anciano ya, Que está, Con su rostro, Digamos, Golpeado por la vida, Lleno de arrugas, Endurecido, No, Pero si, Lastimado, Y está el hijo pródigo, Él está con sus dos brazos, Tocando su espalda, Y el hijo pródigo, Está, Postrado, Allí, A sus pies, Entre sus piernas, Con su cabeza recargada, En, 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 En el cuerpo de su padre, Tratando de, Sentir también, Ese amor, Que él mismo se había perdido, ¿Por qué? Porque decidió vivir una vida de pecado, Una vida alejada de la misericordia de Dios, Ahí encontramos la misericordia de Dios, Pero no solo, En este pasaje, Del cual lo hemos hecho famoso, Ya les decía, Del hijo pródigo, No solo en eso, Vamos más adelante, En esta parábola, Viene regresando, El que no se fue, El hijo mayor, El que estuvo con su padre, Y viene regresando, Precisamente, De trabajar, El hijo mayor, Estaba en el campo, Dice la palabra de Dios, Entonces, Al volver, Cuando ya se acercaba a la casa, Oyó la orquesta, Y el baile, Y aquí está un detalle muy interesante, Él ya sabía, Que había regresado, Su hermano, ¿Por qué? Porque su papá, No iba a estar de fiesta, Si sabía que su papá, Se había quedado con el corazón roto, Desecho, Su corazón, Él sabía, Que no iba a escuchar música, ¿Verdad? Entonces, Escucha la música, Y sabe, Que es lo que pasa, Y llega, Y no quiso entrar, Ahí está la contraparte, Del hijo pródigo, El hijo que es fiel, El hijo que está con el padre, Que de alguna manera, Jesús a lo mejor, Nos quiso plantear, El, El, Al fariseo, Aquel que se llenaba la boca, De hablar de Dios, Pero que su corazón, Como dice la palabra, Estaba lejos del señor, ¿No? Quiere ver, Donde está la misericordia del padre, También con aquel, El hijo mayor, Dice el verso 28, El hijo mayor, Se enojó, Y no quiso entrar, Aquí viene lo interesante, Su papá, Su padre, Salió, A suplicarle, Que papá, Hace eso, Un papá que ama, Un papá que se preocupa, Hijo, Teníamos que hacer fiesta, Tu hermano estaba muerto, Y volvió a la vida, Debemos estar alegres, Alégrate conmigo, Oye papá, Pero mira, Le das todo, A este, Mandas matar a un ternero cebado, A la vaca más gorda, Mandas hacer una fiesta, Y a mí no me ha dado, Ni un cabrito, Con mis amigos, Viene el reproche, Viene la condición humana, Entonces, ¿Por qué estaba? ¿Por conveniencia? ¿O por qué? Y nosotros podemos ser cualquiera de los dos hijos, Podemos ser aquel despilfarrado, Aquel loco, Aquel que dice, Quiero vivir mi vida, ¿Cuántas veces nos escuchamos a los jóvenes? O uno mismo, Cuando fue joven, Que dice, Quiero vivir mi vida, Queremos que nadie nos diga, Que nadie nos mande, Que nadie nos exija, Queremos hacer lo que nos dé la gana, Estar con los amigos, Hacer lo que sea, Mientras no estemos en la presencia de nuestros padres, Que nos estén jorobando, Que nos estén viendo, Que nos estén fregando, Que nos estén molestando, Y otras palabras peores que usan los jóvenes de ahora, ¿No? Y de la misma manera, El hijo pródigo, Así son, Así son los jóvenes, Y también hay los otros, Hay los que están ahí, Hay los que están siempre con el papá, Con la mamá, Pero cuando no tienen lo que están recibiendo, Viene el reproche, Así como el hijo mayor también, Pero lo que prevalece, Y lo verdaderamente importante, No es la condición humana, Humanos somos todos, Y podemos tener una tendencia, Y podemos tener un vicio, Y podemos sentir envidia en el corazón, Podemos alejarnos con nuestras actitudes, Podemos hacer muchas cosas, Podemos envidiar, Podemos odiar, ¿Por qué no decirlo? Podemos odiar, Pero la misericordia, Pero la misericordia, El amor, La benevolencia, El gran corazón, El grandísimo amor que Dios nos tiene, No cambia, Seamos nosotros como seamos, Él siempre está esperándonos, Como al hijo pródigo, Con los brazos abiertos, Y si nos alejamos, Es capaz de salir, A suplicarnos, Nos dice la palabra, Nos da libre albedrío, Nos da la libertad, De decisión, De que nosotros decidamos, Por nosotros, Qué es lo que queremos, Cómo lo queremos, Cuando lo queremos, Dónde lo queremos, Nos da, Esa capacidad tan grande, Nos dota de esa libertad, De decisión, Desgraciadamente, A veces no sabemos, Cómo decidir, Y no sabemos, Cómo decidir, Y decidimos mal, Pero aún así, Aunque nosotros decidamos mal, Aunque nosotros, Nos portemos mal, Aunque nosotros, No estamos haciendo, La voluntad de Dios, Él, Nos sigue amando, Y eso, Es lo verdaderamente importante, Que nos quiere, Mostrar, Esta palabra de Dios, Dicha por el mismo Jesús, En una parábola, ¿Qué es una parábola? Un cuento, Real, Una manera real, De explicarnos, Una idea, Una manera, Con ejemplos, Una manera sencilla, Porque Jesús, Habla un lenguaje sencillo, El lenguaje de Jesús, Habla directo al corazón, Y es entendible, Para todos, Para el que tiene, El gran estudio, O para el que no ha podido, Ir a la escuela, Puede entender, Con ejemplos, Lo que Jesús, Quiere decirnos, El mensaje, Es para ti, El mensaje, Es para mí, ¿Cuál es el mensaje, De esta parábola? Que Dios, Tiene una misericordia, Bien grande, Que tiene un amor, Bien grande, Que tiene una bondad, Bien grande, Que tiene un perdón, Que no se termina, Siempre y cuando, Nosotros, 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 Pensemos, Recapacitemos, Se nos abran los ojos, Y hagamos, Lo que estamos diciendo, Se levantó, Se le abrieron los ojos, Dijo, Cuantos asalariados, En la casa de mi padre, Están comiendo mejor que yo, Y yo aquí, Dame la parte, Que me corresponde, Dijo primero, Y juntó sus cosas, Sus bienes, Se salió, Y dice, La palabra de Dios, Dice, Que el hijo mayor, Le reclamó, Este hijo tuyo, Se gastó su dinero, Llevando una vida loca, Con prostitutas, Despilfarrando, Y así lo recibes, Es que no entendía, No entendía, Porque él no tenía, El amor, De Dios, Y cuantas veces, Nosotros tampoco entendemos, Para eso, Nos ilustra perfectamente, La segunda lectura, De la misa de hoy, De San Pablo, Que dice, Vivan en el espíritu, No se muerdan, Los unos a los otros, Porque van a terminar, Por acabar, Entre ustedes mismos, Acabarse entre ustedes mismos, Pero bueno, Esa es la harina de otro costal, Esa fue la lectura, La segunda lectura, Del día de hoy, De la santa misa, Queridos hermanos, Vamos a ir a un corte, Y en un momento, Continuamos aquí, Viendo esta bendita, Palabra de Dios, De todas las criaturas visibles, Solo el hombre, Es capaz de conocer, Y amar a su creador, Es la única criatura, En la tierra, A la que Dios ha amado, Por sí misma, Después de este corte, Volvemos a, Dignidad del hombre, Para apoyar, A la colonia radio, Tú puedes ser amigo, Coenina, Un pilar, O una colonia, Entérate como, Llama, Al 622-8962, O visita nuestra página, www.tjcatolico.com ¿Sabes dónde está ubicado, Coenina Radio? Visita nuestras instalaciones, Y comparte con nosotros, Y comparte con nosotros, La alegría, De ser una sola iglesia, En Cristo Jesús, Estamos ubicados, En la avenida, Sierra de Juárez, 72-88, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California, O bien, Comunícate al, 664-622-8962, Desde Tijuana, México, O, 866-228-4305, Desde Estados Unidos, Coenina Radio, Una nueva forma, De escuchar, La radio católica, 1, 2, 3, 50, Así de sencillo, Es ayudar a sostener, La evangelización, Coenina Radio, Alzando la voz, Para evangelizar, 3, 50 pesos al día, Para nosotros, Hacen la diferencia, 1, 2, 3, 50, Solo el hombre, Está llamado a participar, Por el conocimiento, Y el amor, En la vida de Dios, Para este fin, Ha sido creado, Y esta es la razón, De su dignidad, Continuamos en, Dignidad del hombre, Estamos de regreso, Queridos hermanos, Quiero mandar un gran saludo, Hasta el otro lado, De este vidrio, Donde está, Julio, En los controles, Ahí está el tremendo Julio, Y está en compañía, De Josué, Que me dice, Manda saludos, Un saludo para Josué, Y este es muy importante, Si me está escuchando, Alguien de comunidad, Me acaba de mandar un mensajito, Arón, Arón, Del sector Santo Niño, El hermano Arón, Aroncito, Que, Que, Que quiero contarles, Un chisme de Arón, Tiene dos semanas, De casado, Por la iglesia, ¿Cómo ven? Entonces, Parece ser que, Todavía andaba, Este, Disfrutando, De esa luna de miel, Espero que así sea, Dice, Manda saludar a todos, Hermano, Y luego me manda otro saludo, Ahí les va, Para que alguien lo auxilie, Me quedé tirado, En el kilómetro 84, Con mi familia, Carretera, Ensenada, Tijuana, Auxilio, Dice, SOS, Alguien que le pueda llamar, Te trae radio, Bernal, José Luis, Alguien que me esté escuchando, Por ahí, A ver que se le ofrece, Al tremendo, Aroncillo, Que se quedó por allá, Muy lejos, Tirado, Y le mandé una respuesta, Oración y paciencia, Querido hermano, Pues que Dios los bendiga, ¿Verdad? Hermanos, Estamos hablando, En la parábola, Del hijo pródigo, A lo mejor, No creen ustedes, Que estoy adornando mucho, Esta parábola, Pero quiero leerles, Un párrafo, De lo que escribe, Este padre, Álvaro Barreiro, De esta parábola, Dice, Después de dos mil años, La parábola, Conserva, La inmaculada belleza, Del primer día, Después de dos mil años, Que Jesús la dice, Conserva la inmaculada belleza, Del primer día, Imagínense ustedes, Estar tirado, Estar tirado, En el pasto, Escuchando, La voz potente, Y poderosa, Del hijo de Dios, Hablando, De la misericordia, De Dios, Por su propia boca, El mismo Jesús, Enseñando, Con su presencia, Con su grandeza, Con su poderío, En el hablar, Hablando, Imagínense, La belleza, Imagínense, Los ojos de las personas, Ahí, Totalmente enamorados, Boquiabiertos, Con el brillo en sus ojos, Escuchando como Dios los amaba, Así dice, Así habla, Así escribe este padre, Álvaro Barreiro, La inmaculada belleza, Del primer día, De la hora, En que salieron, Del corazón, Y de los labios, De Jesús, Esto es lo que le da, Una importancia, Maravillosa, A estas parábolas, Sobre todo, A esta que, Que estamos hablando, Esta noche, Y dice, Y jamás se envejecerá, Después de 20 siglos, Dos mil años, No perdieron nada, Del encanto, De la infancia, Estas parábolas, Las que les mencionaba, La de la oveja perdida, La de la moneda perdida, Y esta del hijo pródigo, O del padre misericordioso, Como decíamos, Las tres tienen el rostro de Dios, Del padre, Del Dios nuevo, Del Dios que esperaban, Del Dios de la misericordia, Del Dios revelado por Jesús, Como nos lo dijo Jesús, Abba, El Abba de Jesús, Nuestro propio Abba, Y dice el párrafo, Que les quería leer, Que precisamente por eso dice, La parábola del padre, Y los dos hijos, Es la más hermosa, Y la más conmovedora, La más conocida, Y la más amada de todas, Y versa así, Lo que dice aquí, No solamente es nueva, Como el primer día, Será nueva, Por los siglos, De los siglos, Hasta el último día, A lo largo, De los dos milenios, De historia, Del cristianismo, Son incontables, Los hombres, Y mujeres, Adultos, Ancianos, Y niños, Cuyos corazones, Fueron alcanzados, En su lugar, Y cuos ojos, Y cuos ojos, Derramaron, Torrentes de lágrimas, Al escucharla, A través de los siglos, Por toda la eternidad, Los hombres, Llorarán sobre ella, Por ella, Fieles, Fieles, E infieles, La parábola, La parábola del Padre misericordioso, Es tal vez, La única palabra de Dios, La única palabra de Dios, Que los pecadores, No han logrado apagar en sus corazones, En ellos se encontró, Precisamente en ellos, En los corazones de los pecadores, Un lugar de entrada, Y en ellos, Quedó plantada, Como un clavo de ternura, Enterrado, Encajado, Y este, Este, Estas, Estas palabras que acabo de leer, Quedó plantada, Como un clavo de ternura, Pues viene sacada de, De un poema, De, De, Alguien de, Que se ha pedido Apegui, Del que, Escribió, Precisamente, Poesía, En relación a esta parábola, Como un tesoro escondido, Prosigo, Descubierto en el momento, Más inesperado, Y súbitamente, Ilumina toda la vida, Haciéndola, Volver a Dios, Que barbaridad, Estas palabras, Cuando yo, Yo personalmente, Las leo, Estoy, Leyendo este libro, Les decía, Me quedo maravillado, La verdad, Que son una dulzura, Para el corazón, Estas palabras, Que tratan, De hacerme entender a mí, Y a lo mejor, También a ti, Entender más, Ese amor, Misericordioso, Que Dios tiene, Yo, Yo puedo hacer una confesión, Aquí públicamente, Yo quiero confesar algo, Yo quiero confesar, Que yo soy un hombre pecador, Que soy un hombre, Que tengo mis vicios, Que tengo mis defectos, Que tengo mis tendencias, Que pierdo la paciencia, Que soy como soy, Y Dios, Dios, Así como yo soy, Me ama, No hay, Hombres y mujeres, Perfectos en el mundo, Créemelo, No te sientas mal, Si tu familia no va bien, Si tu matrimonio, No ha ido bien, Si tu vida, No ha ido bien, Si tu espiritualidad, No ha ido bien, Si te has alejado, A lo mejor, Como yo me he alejado, Muchas veces, Como el hijo pródigo, De la misericordia de Dios, Y hemos querido andar, Caminando, En nuestros propios pasos, Hemos querido andar, Inseguros, Pero viviendo, En el peligro latente, Del pecado, Nos hemos asomado, Al hoyo del pecado, Hemos coqueteado, Con el pecado, Y hemos caído, Tal vez, Aún así, El amor misericordioso, De Dios, No cambia, Y ahorita que les decía, Que hemos coqueteado, Con el pecado, Hemos andado, En la línea del pecado, No recuerdo, Ahorita, Se me borra, El nombre del santo, Que escribió, Que el pecado, Es como un perro, Amarrado, Que te está ladrando, Pero no te va a morder, Solamente que tú te acerques, Así hemos vivido, A veces nos hemos acercado, De más, Hemos ido más allá, Con nuestros pensamientos, Y con nuestras actitudes, Y lo hemos reconocido, Cuando digo, Yo confieso, Que he pecado, De pensamiento, De palabra, De obra, Y de omisión, Lo reconocemos, De cierta manera, Cuando decimos, Esas palabras, Que con esas palabras, Queremos exponer, Exponernos, Ante Dios, Y ante los hermanos, Que nos escuchan, Que somos pecadores, Muy bien, Pero que esperar, De un pecador, Lo que dice aquí, Esta parábola, Esta bendita parábola, Que es, Palabra de Dios, Ha tocado, Sobre todo, Dice el corazón, De los pecadores, Porque, 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 ¿Qué dijo Jesucristo? Yo he venido, Por los enfermos, No por los sanos, Yo he venido, Por los pecadores, Y de esta manera, Él quiere rescatar, A los pecadores, De hace dos mil años, Y a los pecadores, De hoy, Del dos mil trece, De aquí, De Tijuana, De donde sea, De donde llegue, Esta señal, O de todo el mundo, Mejor dicho, Quiere seguir, Rescatando a los pecadores, Plasmándonos, Pero hacernos entender, Tocando nuestro corazón, Que solamente va a ser tocado, Si lo abrimos, Tocando nuestro corazón, Diciéndonos, El amor de Dios, Es lo más grande, Que hay sobre la tierra, Algo, Que ni siquiera, Nos podemos imaginar, Es algo tan grandioso, Que no podemos concebir, En nuestro pensamiento, Ni en nuestro corazón, Yo no sé, Si tú has sentido, Un enamoramiento, Por alguien, Yo no sé, Si tú has sentido, Aquel, Aquellas mariposas, En el estómago, Que dice uno de adolescente, No sé, Si has pasado noches enteras, Viendo, Recostado en tu cama, El cielo de tu cuarto, Y viendo el rostro, De esa personita, Que amas, O que amabas, Porque a veces, Ama uno a muchas, Cuando está adolescente, Cuando está jovencito, No, No sabe uno, Ni donde anda dejando el corazón, Pero se siente, Algo, Bonito, Rico, Agradable, Y sabes, Que de una manera, Tiene relación con el amor, Que no es amor, Pero hablaremos de eso después, Tiene una relación con el amor, Porque el amor es de Dios, Y el amor solamente viene de Dios, Lo demás son sentimientos, Aclarando y prosiguiendo, Imagínate, Que pudiéramos entender, El amor tan grande, Que Dios nos tiene, Y si se puede, Porque muchos lo han entendido, Me viene a la memoria, Un San Ignacio de Loyola, Que duraba días, En contemplación, ¿Por qué en contemplación? Porque podía sentir en su corazón, Y no necesitaba nada más, No necesitaba ni alimento, Ni agua, Ni nada, Respiraba para adorar al Señor, Porque encontró, Encontró, En su corazón, Ese sentir, Que solamente Dios te da, Que no te da ningún enamoramiento, Ninguna atracción, Ningún vicio, Ninguna pasión, Nada, Te da algo, Como el amor de Dios, Y a lo mejor, Nosotros lo hemos sentido también, Yo estoy pensando en mí mismo, En este momento, Que estoy hablando, A lo mejor he sentido, El amor de Dios, En mi corazón, Pero por momentos, Porque a veces se me olvida, Porque me convierto otra vez, En el hijo pródigo, Que se regresa otra vez, Aunque el hijo pródigo, Anduvo en lo más bajo, Y en todo aquello, A veces nos sigue amando, Nos sigue jalando, Nos seguimos arrastrando, En el pecado, En la desidia, En la falta de amor, En la falta de caridad, En la falta de una actitud, En la falta de oración, En la falta de obras, En la falta de servicio, En la falta de saber pedir perdón, En la falta, De saber vivir bien, De saber vivir, En el amor de Dios, El amor de Dios, Es algo tremendo, Y maravilloso, Ojalá que lo podamos ir descubriendo, En nuestro corazón, Vamos a ir a un breve corte, Queridos hermanos, Y regresamos, Con el último bloque, Desde su programa, La dignidad del hombre, De todas las criaturas visibles, Solo el hombre es capaz de conocer, Y amar a su creador, Es la única criatura en la tierra, A la que Dios ha amado por si misma, Después de este corte, Volvemos a, Dignidad del hombre, Tú puedes ser distribuidor del folleto, La palabra eucarística, Antes con el diálogos, El cual contiene las lecturas, De la misa diaria, Y una reflexión escrita por el Padre Jeff, Este folleto puede ser una excelente ayuda, Para tu oración diaria, A la luz de la palabra, Y al mismo tiempo, Estarás apoyando a Coinonía Radio, Para su sostenimiento, Comunícate al 622-8962, Al celular 664-399-2170, O al radio 125-1332-67-7, Y entérate como, Sea un distribuidor del folleto, La palabra eucarística, En tu parroquia, En tu negocio, O en tu comunidad, Comunícate ahora, Nosotros los llevamos, Hasta tu domicilio, El aborto, No es una cuestión meramente de creencias, Sino que se trata de un derramamiento de sangre, No es simplemente sobre puntos de vista, Sino sobre víctimas, Si me dejaron vivir, Yo elijo la vida, Estás escuchando, Coinonía Radio, Solo el hombre está llamado a participar, Por el conocimiento y el amor, En la vida de Dios, Para este fin ha sido creado, Y esta es la razón de su dignidad, Continuamos en Dignidad del Hombre, Estamos de regreso, Queridos hermanos, Estamos tratando de entender, El amor, Tan grande, Que Dios nos tiene, El amor, Tan maravilloso, Que Dios nos tiene, Y la verdad que no existen palabras humanas, Aunque seas un doctor en teología, En filosofía, En moral, Que pueden ser muy buenas palabras, De alguien que haya estudiado todo eso, Las que hable seguramente, Pero ni aun con todo aquello, Puedes, Plasmar, La gran misericordia, El gran amor que Dios tiene, Y lo voy a, Me voy a respaldar un poquito, En el señor arzobispo, Don Rafael Romo, Al cual le mandamos un saludo, Siempre escucha, Por las noches, Nos ha comentado, Que escucha la radio, Coinonía Radio, Por las noches, Cuando se acuesta, Tuve la oportunidad, De estar en una misa, El día martes, De esta semana, En curso, De esta semana, Que hoy se termina, Mañana iniciamos otra semana, Y, Hablaba un poquito ahí, De la historia de, O un poquito de historia, Mejor dicho, De, De santo Tomás de Aquino, Doctorazo, Así le voy a decir, Un doctorazo, Un gran doctor, En teología, Uno de los más grandes, Tomás de Aquino, Hablaba de él, De que en su momento, Pues Dios le habló, A su corazón de Tomás, Y le dijo, Tomás, Tomás escribió, La suma teológica, Tomás escribió, Infinidad de cuestiones, De cosas, Era una persona, Sumamente, Llena, Del Espíritu Santo, Dotada, Del don de inteligencia, De sabiduría, De discernimiento, De entendimiento, Todos esos dones, Maravillosos, Que se necesitan, Para poder escribir, Mucho, De, De Dios, Entonces dice, Lo que nos comentaba, El señor arzobispo, Que, Que pues Dios le habló al corazón, A Tomás, Y le dijo, Tomás, En una ocasión, Esto fue en una ocasión, Que Tomás estaba, En adoración, Estaba, Ante el señor, Ante el santísimo sacramento, Allí, En, Expuesto, El santísimo sacramento, O en el sagrario, No sé, Pero ahí estaba Tomás postrado, Orando, Y le dice, Señor Tomás, Tú sabes, Tú conoces, Más de mí, Por estos momentos, Que por todo lo que has estudiado, Con eso, Reafirmo, Lo que acabo de decir, Hace un momento, No hay palabras, Para hablar, De la misericordia tan grande, Que Dios nos tiene, Esta parábola, Que acabamos de leer, Que estamos leyendo, Y que tratamos de ir entendiendo, Del evangelio de Lucas, Si nos habla, Del amor misericordioso de Dios, Y Jesús, Lo decía hace un rato, Y lo quiso plasmar, De tal manera, Que lo entendiéramos, De una forma sencilla, Con un ejemplo, O con dos ejemplos en uno, Mejor dicho, ¿Verdad? El amor, De Dios Padre, O del Padre, Mejor dicho, Al hijo pródigo, Y el amor, Al hijo que, Que se enojó, Que se enfadó, Que recriminó, Que reprochó, Ahí está, Nos está poniendo el ejemplo, Jesús con esta parábola, De cómo es ese amor de Dios, Que es para todos, Que es para todos, Y difícilmente, Podremos entenderlo del todo, Y a veces no hace falta, No hace falta, Querer entender todas las cosas, Dios es un misterio, Basta con que tengamos, Abierto nuestro corazón, Y mucha fe, Y mucha confianza, En Dios, Lo decimos en el Padre nuestro, Hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, Entonces de Dios, Siempre hay que esperar, Lo mejor, Porque Dios, Siempre le da lo mejor, A sus hijos, Aunque sean enfermedades, Aunque sean dolor, Si Él considera que es lo mejor, Es lo mejor, Para nosotros, Es ahí donde nosotros, Debemos entender también, Este amor maravilloso, Que Dios nos tiene, Malgastó todo su dinero, Llevando una vida desordenada, Nosotros hemos malgastado, Nuestros dones, A lo mejor no los hemos usado, Y viene a mi mente, La otra parábola, De los talentos, Que siempre la menciono, De verdad hermanos, Somos personas, Somos creación de Dios, Somos, Sumamente valiosos, Le hemos costado a Dios, Algo bien grande, Y bien tremendo, La sangre de su hijo, La sangre de su hijo, Ha costado nuestra redención, Nuestra salvación, Y aun así, A diferencia, Del hijo pródigo, Nosotros ya conocemos, Ya hemos conocido, Ya hemos leído, Ya hemos vivido, Ya hemos visto muchas veces, La misericordia de Dios, El amor de Dios, Que nos narra el evangelio de San Juan, El amor tan grande, Y tan maravilloso, De entregar a su hijo único, Por la salvación, No de los hombres, Por la salvación tuya, Por la salvación mía, Que tremendo es esto, Es difícil de entender, Ahorita les hablaba, Como me imaginaba, Yo al padre, Cabizbajo, Como me lo imagino, Triste, Con el corazón, Apachurrado, Con el corazón, Entristecido, Con una zozobra, Con una falta, De muchas cosas, Con una incertidumbre, Les decía, De que está pasando, Con su hijo, Que ha pasado, Con su hijo, Está vivo, Está muerto, Así, Podemos imaginarnos, El amor de Dios, El amor de Dios, Se entristecerá, Cuando nosotros, Obramos mal, Les decía ahorita, Esperemos de Dios, Lo mejor, Y Dios siempre nos va a dar, Lo mejor, Desgraciadamente, A veces, Lo que nos pasa, Es una consecuencia, Del pecado, Nos dice el libro de Romanos, En el capítulo 6, En el verso 23, Que la paga del pecado, Es la muerte, Y nos dice el mismo capítulo 3, En el verso 23 también, Que todos somos pecadores, Unos más, Otros menos, Hay los que no matan, Y no roban, Los famosos, Yo no mato, Y no robo, ¿Verdad? Ahí está el hijo mayor, No serán ellos, No seremos ellos, Ahí están los que si matan, Y si roban, Y si se alejan, Y andan en la inmundicia, En la porquería, Ahí están los pecadores, También, Pero dice el mismo Jesucristo, Que hay más alegría, En el cielo, Por un pecador, Que se convierte, Que por sí en justos, Y entonces, Cuando un pecador, Tú y yo, Nos convertimos realmente, De corazón, Y le entregamos nuestra vida a Dios, Podemos entender, Que hay una fiesta en el cielo, Porque un hijo, De Dios, Tú o yo, O tú y yo, Estábamos muertos, Y hemos vuelto a la vida, Y sabes cuando pasa eso, ¿A poco no es cierto? Bueno, Yo hoy les quiero compartir, Lo que pasa conmigo, Cuando vivo una vida de pecado, O cuando vivo en el pecado, Cuando le fallo a mi Dios, Cuando le fallo a mi Señor, Puedo sentir en mi corazón, Algo, Algo que me hace, Sentir y pensar, Que las cosas no están bien, Y yo sé, Porque así me lo enseñaron, Porque es mi fe, Pero no solo porque me lo enseñaron, Porque lo experimento, Que en la confesión, La misericordia de Dios, Vuelve a tornarse grande, Tan grande, Que perdona, Cualquier cosa que yo haga, Y cuando sales de la confesión, Sales vivo otra vez, Sales vivo otra vez, Porque cuantas veces, Perdón, Cuantas veces no pareciera, Que vamos muertos en vida, Cuando estamos lejos de Dios, No es cierto, Hay gente que vive sin alegría, Hay gente que vive, Siempre enojada, Siempre enfadada, Siempre triste, Llamando la atención de los demás, Siempre sufriendo, Porque no ha entendido, La misericordia de Dios, Dios nos invita a vivir en la alegría, También, Bueno, Por eso es harina de otro costal, Dios nos invita, A que entendamos, Su misericordia, Él carga con nuestras miserias, Él carga con nuestros pecados, Él quiere levantarnos, Y restaurarnos, Y devolvernos, La dignidad de lo que somos, Somos su posesión, Pueblo santo, Nación santa, Si somos eso, Pero que tenemos que hacer, Levantarnos, Levantarnos, Tengo que hacer algo, Verso 18, Volveré donde mi padre, Y le diré, Padre, He pecado, Ahí está la confesión, Contra Dios, Y contra ti, Ya no merezco ser llamado, Hijo tuyo, ¿Por qué dice esto? Porque se sabe, Y se reconoce, Pecador, Ya no merezco ser llamado, Hijo tuyo, Trátame como uno, De tus asalariados, Trátame como al menos, Pero trátame, Señor, Pero, Vuelveme a aceptar, Otra vez, Señor, Aún estaba lejos, Dice la palabra, Cuando su padre lo vio, Y se compadeció, Se enterneció, Sintió compasión de él, Corrió, Salió de donde estaba el padre, Corrió a echarse a su cuello, Lo besó, Y el hijo le dijo, Aquello que había pensado, Pero el papá no lo dejó hablar, No me digas nada, Dijo cállate, Eso no importa, No te disculpes, Vamos a empezar una vida nueva, Vamos a empezar otra vez, Y lo abraza, Lo besa, Le manda a traer su anillo, Y entonces, Entonces le da la restauración, Entonces le vuelve a dar, La herencia, Que le correspondía, La herencia de ser, Hijo de Dios, Wow, Que parábola tan maravillosa, Y vamos a seguir hablando, Yo los invito a que el próximo domingo, Estemos otra vez aquí, Juntos para seguir, Aprendiendo más, De esta bendita palabra de Dios, De esta bendita parábola, Del padre misericordioso, No me quiero ir, Sin mandar saludos, A Adriana Campos, Nos habló Adriana Campos, Le mandamos un saludo, Gracias por escucharnos, Y también por ahí, Al hermano Isaac, Hermano Isaac, Muchos saludos, Aquí por aquí, Nos vemos el martes, Dios les bendiga, Muy buenas noches, Hasta luego, El hombre, Ayudado por la gracia, Y usando bien su libertad, Puede identificar su voluntad, Con la voluntad de Dios, Pues lo que Dios quiere, Es siempre lo mejor para el hombre, No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del hombre, Para que podamos reforzar, Nuestra amistad con Dios, Para que hagas de tu libertad, Un signo eminente, De la imagen divina de Dios, Contamos contigo, En el siguiente programa, Dignidad del hombre, Hasta la próxima semana.